Y esta es Tini 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 La canción o ese concierto Greatscape Live En el Luna Park Agosto, primero de agosto del 2020 Ok A mi me encanta Tini Haga lo que haga Me encanta A ver ¿Qué pasó? ¿La conexión? ¿Me ven o no me ven? Parece que sí, porque recibí un mensaje Que me decía Me podía manejar, me avisan por favor Ok Vamos a ver Ok, Tini 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 Y la última reacción, vamos a ver Greatscape Live del Luna Park Del año pasado, vamos a darle Play Uy, eso es una striptease Apagamos las luces, señoras y señores Vamos a apagar las luces Vamos a terminar bien este Este día de reacciones Recontra sensual Estamos entrando No creo que pueda pausar este video Tengo que seguirme de largo Todo un show Uh, sensual Ya, los que es sensualidad Tini De todas Tremendo espectáculo 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 no yo más es como una diva y bueno aquí y y y y y y y Nada más Falta todavía Ahí Uy Más sensualidad Recontra provocativas todas ¿Se se imagina de estar ahí? En ese concierto Los hombres se vuelven locos Algunas mujeres también Así Pero Tim se fue ya Está coreografía, Dios Ok Ah, pero ¿Por qué paran así Estos videos? Por favor Me dejan como que con las ganas Y me lo paran así abruptamente Fíjense Este, ok Agosto 2020 Recontra provocativa Tini Es que una sensualidad Que tiene Dios mío Es que Tini Voy a aprender eso acá Música de fondo Tini No sé la verdad El paquete completo Ya lo dijimos Es la segunda reacción Que hacemos De hecho De hecho El día de hoy En esta transmisión Tini Tini Tiene todo el paquete completo Sensualidad Talento Voz Belleza O sea Todo Todo lo hace Recontra Bien No sé No sé qué más decir Porque de verdad Que es completa Se roba el show Completamente Toda una diva En el escenario Y te lo hace súper bien Que es lo más bonito Súper, súper linda Yo no me canso de verla Y de hecho Quiero ver Como lo dije anteriormente Las otras canciones Del show Que hizo Que acaba de hacer En Madrid En España Tenemos que verlo